Hola a todos, como ya se habrán dado cuenta este vídeo es un análisis, es el primero que hago y es sobre un juego de la Super Nintendo Super Castlevania 4, que por cierto me pasaba horas de horas jugando. Lo único que no me gusta de este gran juego es esa carátula, algo desubicada. Bueno comencemos de una vez. Porque hay muchas cosas de que hablar sobre este magnífico juego. La versión a utilizarse será la japonesa, porque la versión americana de Super Castlevania 4 está algo censurada, como por ejemplo el título del juego que gotea sangre fue eliminado. Algunos se preguntarán y que demonios dice ese título, pues solo dice, Akuma Show Drácula, cuya traducción al español sería el castillo maldito de Drácula. El juego fue producido por Treasure, en aquel entonces un pequeño equipo de diseñadores, y luego lanzado por Konami, quienes le dieron un tiempo determinado para entregar el juego ya que el lanzamiento de la SNES estaba ya a la vuelta de la esquina. En el desarrollo como de todo juego se descartaron muchas cosas y algunas se rehicieron de nuevo, como se muestra en uno de los comerciales del juego que era algo distinto a lo que conocimos como Super Castlevania 4. El juego en si es un remake desde otro punto de vista del primer Castlevania. La historia va así, cada 100 años, el mal empieza a apoderarse del mundo. Durante este periodo, el poder de Drácula comienza a resurgir, haciéndose cada vez más y más fuerte. Drácula ha revivido muchas veces. Sin embargo, sus siniestros acciones han sido constantemente detenidas por la familia Belmont. Han pasado 100 años desde la última confrontación, y ahora, la serenidad de Transilvania vuelve a verse amenazada por las fuerzas tenebrosas. Es el año 1691. En una oscura y tenebrosa noche, Drácula volvió a levantarse de su tumba, sumiendo las tierras de Europa en un estado de total oscuridad. Las legiones del conde crecieron como una plaga, infestando la tierra como una enfermedad dondequiera que fuesen. Simon Belmont, último descendiente del legendario clan de cazadores de vampiros escuchó los lamentos del pueblo. Armado con el legendario látigo Vampire Killer, iniciará un viaje hacia Castlevania, el hogar ancestral del príncipe de la oscuridad. Su misión es clara enviar al conde de regreso a su oscura tumba, para así salvar al mundo de su tormento. Como dato curioso agregaré que en la versión de América se retiraron las cruces de todas las tumbas, hasta la palabra Drácula la quitaron, también se creó algo de confusión al poner, Simon Belmont nuevamente se enfrenta a Drácula. Bueno ahora iremos a la parte de la jugabilidad, al presionar Start el juego te pide que pongas tu nombre, es para que hacia el juego te de los passwords, y tu nombre salga en los créditos finales. El juego pertenece a el típico plataformas, de avance horizontal y algunos niveles entre, calabozoz, torres, castillos, precipicios, bosques, cuevas etc. El control de Simon es perfecto, responderá a todas las acciones que tu le órdenes, además el salto ha sido mejorado, y las partes de las escaleras ya no necesariamente se tendrán que hacer con el pad hacia arriba, cosa que si no hacías en las entregas anteriores significaba perder una vida. El equipo de Simon comprende el famoso látigo Vampire Killer, que por primera vez en la saga se podía utilizar a voluntad, aparte de poder usarlo hacia cualquier dirección si dejabas el botón de ataque presionado, se podía usar el látigo para protegerse. Las subarmas también están presentes, como la cruz, el agua bendita, el hacha, y el reloj, los cuales consumen corazones para poder ser utilizados y, que se encuentran por la totalidad de los escenarios. Por otra parte, en determinados momentos hay demasiada distancia entre plataformas como para superarla de un salto, por lo que emplearemos nuestro látigo a modo de liana, enrollándola a una argolla para balancearnos. Detalle exclusivo de esta entrega, que es uno de los más recordados, aunque creo que se podía hacer algo parecido en el Castlevania Lamento Finocense. Ahora hablaré de sus gráficos. Para aquel entonces en 1991, sorprendió a todo el mundo por sus gráficos, su atmósfera tétrica insuperable, todos los niveles del juego están llenos de detalles con coloridos y cosas impresionantes para la época, como el nivel de los tesoros, la ciudad acuática, la torre del reloj y la última parte. Incluso el uso del modo 7 que daba un toque de profundidad en algunos niveles. Los sprites de Simón, tanto como el variado número de enemigos están muy bien detallados sobre toda la nueva imagen de Simón, lo único que podría decirles que pareciera que Simón tiene astrosis al caminar, mención aparte es la de los jefes finales, Slogra y Gaivón, que hasta sus pipes fueron usados en el Symphony of the Night. La muerte y Drácula, quienes se llevan todos los aplausos por ser de gran calidad comparados con los demás. Por cierto acá se cumple la ley, la muerte más difícil que Drácula XT. Y para culminar veremos la música, pues simplemente no hay ningún juego de cartucho de SNES, u otra consola que supere al Super Castlevania 4, en este ámbito con temas hechos especialmente para este juego como The Dance of the Holy Man, tema que sería desde ese entonces el tema oficial de Simón, o como temas remeslados como The Beginning, Vampire Killer o el famoso Bloody Tears, la calidad de la banda sonora del juego es enorme, que incluso rivaliza con la calidad de pistas en formato CD de los títulos actuales, y para que vean que no miento o exagero, dejaré unos cuantos temas para que ustedes mismos juzguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno eso ha sido todo sobre este gran juego, como despedida dejo la lucha final de Simón contra Drácula. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!